¿Se han detenido los envíos de petróleo a Cuba? Cocuyo Chequea califica la declaración del presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, como dudosa. Una cadena difundida por WhatsApp afirma que desde el Hospital Militar de Maracaibo se alerta sobre la existencia de un insecto en Venezuela que transmite un hongo que se disemina por manos y pies. La cadena y la presunta advertencia son falsas. Guaidó presidió Comisión de Contraloría cuando Mauro Libi fue investigado. Juan Guaidó no era presidente de la Comisión de Contraloría, lo fue después incluso cuando una comisión especial estudió las denuncias y resolvió cerrar la investigación contra las empresas de Mauro Libi. Son discutibles las declaraciones de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, sobre los derechos mineros de Cristal Ex sobre las Cristinas. ¿En qué estatus ante la justicia están los ex Farc que Maduro invitó al país? No se tenían noticias sobre la localización de dos de los líderes de paz de Maduro, Iván Márquez y Jesús Santrich, hasta el pasado 29 de agosto, cuando anunciaron su regreso a las armas. Los otros dos líderes de paz, Timochenko y Catatumbo, ejercen labores políticas y están respondiendo ante la JEP. Es falso que se hayan reportado fallecidos después de administrarle un suero importado de Japón. Esta desinformación es vieja, se publicó por primera vez en marzo de este año. Es vieja la cadena de la picada del escorpión en la colonia Tobar. La unidad de verificación de datos y fact-checking de efecto Cocuyo contrastó la información encontrando que la información es obsoleta y una variante ficcionada de un hecho documentado por el Centro de Análisis de Imágenes Biomédicas Computerizadas del Instituto de Medicina Tropical de la UCB. ¡Suscríbete al canal!